El terrible y nuevo error del PSQ que los está condenando. Nunca habían hecho algo así. Si existiera una carrera universitaria para cometer errores, el Paris Saint Germain se graduaría con honores. Los parisinos no dan una a gambeteros. Probablemente esa sea la razón por la que Kylian Mbappé ya se dio cuenta que el equipo no avanza y prefiere irse en el 2024. Pero a ver, a ver Marcela, expliquemos a los gambeteros qué es lo que está pasando. Resulta que los parisinos han vuelto a meter la pata a gambeteros. ¿Qué es lo que pide el club a gritos? Es un detalle muy fácil, pero que les daremos la oportunidad de que ustedes lo pongan en comentarios. Ahí les va la pequeña encuesta a ver si le atinan. A. Pichar a lo loco. B. Tener una estructura interna y bases a futuro. O C. Rogarle Mbappé. Si dijiste A y C, tienes el perfil perfecto para que el PSG te contrate. Pero la respuesta correcta es la B. Los parisinos necesitan con urgencia una estructura. Necesitan una guía, pero ellos, ¿qué están haciendo? Están siguiendo el paso A, porque el C de rogarle a Mbappé ya quedó en el pasado y siguen estancados. Fichar a lo loco es algo muy normal en el PSG, pero lo que nunca se habían atrevido a hacer es tantos fichajes sin tener entrenador aún. Aunque el PSG no ha oficializado los fichajes de Marco Asensio, Manolo Ugarte, Skriniar, Chernodour, Kangin Lee, ¿serán una realidad? Sí, el PSG ha fichado cinco jugadores. ¿Qué tiene esto de malo? Por un lado, se ve lo positivo, que el club ya no ha fichado superestrellas y han ido por jugadores experimentados como Asensio o Skriniar, pero también con juveniles con muchísima proyección. Eso es un acierto, pero lo erróneo, como siempre, son las formas. El club no tiene entrenador. Todo apunta a que será Luis Enrique y aunque llegue el mal, ya se hizo. Y es fichar jugadores que no saben si el entrenador que llegue los quiere, si sirva en el esquema del nuevo DT que quiere implementar. Es un error sumamente grave porque, aunque no ha empezado la temporada, ya deja la sensación de que el PSG otra vez vivirá una temporada llena de incertidumbre y llena de incongruencias. Fichar cinco jugadores que no tienes ni idea si servirán al nuevo técnico es una irresponsabilidad absoluta. Ojo, no porque sean jugadores malos. Al contrario, sabemos de la calidad de cada uno de ellos. El problema está en que no todos los jugadores se encajan en ciertos estilos de juego y eso ya depende al 100% del entrenador que esté en turno. El PSG solito se ha vuelto a tropezar con la piedra. Solito se ha condenado y se está volviendo a echar la presión por otra temporada más. Porque no olvidemos que los parisinos tienen cupo lleno. Son demasiados jugadores en el plantel. 26 jugadores más los que están cedidos, que son 14. Y con estos cinco fichajes nuevos, se pone más compleja la situación de buscar salidas de otros futbolistas. La temporada no ha empezado, pero ante los ojos de los aficionados parisinos y del mundo entero, parece que están condenados. ¿Qué proyecta el PSG con fichajes sin entrenador? Que no tienen ni idea de qué estructura van a seguir, que no tienen respeto por el nuevo entrenador que llegará y por su proceso. La poca paciencia en cada proyecto ya que ellos prefieren hacer los fichajes y como siempre, seguir entrometiéndose en los planes que cada entrenador ponga para su proyecto. Parece que el PSG empezó con el pie equivocado este mercado de fichajes. Y aunque fichen en estos días a un nuevo entrenador, la realidad está en que el equipo fichó sin esperar a un técnico. Y eso pinta para ser un problemón.